En el video pasado nos quedamos sin palabras ante las montañas majestuosas de Yellowstone. Vimos animales increíbles, paisajes que parecían de otro mundo y hasta géiseres que explotaban desde el corazón de la tierra. La pasamos genial y compartimos con amigos y conectando con todo lo que nos rodeaba. Pero lo que se viene ahora es otra cosa. Esta vez los protagonistas son los búfalos. En plena ruta, rodeados por estos animales gigantes, vivimos una experiencia que no nos esperábamos. No podíamos seguir, estábamos literalmente atrapados ahí y en medio de toda esta inmensidad. José, no puedo creer lo cerca que están. Realmente ya no me está agregando de todo. Yo me saqué el cinturón porque sí tengo que salir corriendo. Así comienza una nueva aventura de americando por las rutas de Estados Unidos. Tenemos una muy buena noticia. Este video está patrocinado por CyberGhost VPN, que es uno de los mejores VPN que conocemos. CyberGhost cuenta con más de 38 millones de usuarios registrados y más de 11 mil servidores distribuidos por 100 países alrededor del mundo. Un VPN sirve para encriptar y protegernos cuando estamos navegando por internet. Esto es muy importante cuando estamos de viaje porque muchas veces nos conectamos a Wi-Fi públicas donde algo de información sensible como las contraseñas o los datos de tarjetas bancarias se pueden filtrar. Por lo tanto, para estar protegidos es imprescindible viajar sí o sí con un VPN y de CyberGhost es mucho mejor. Y no solo por la seguridad, sino también porque tiene un montón de ventajas. A mí lo que más me gusta de este VPN es que te permite traspasar la barrera del país cuando se trata de ver contenido online. No solamente te permite ver videos de YouTube bloqueados en donde vivís, sino que también acceder a catálogos distintos y más extensos en 40 plataformas de streaming. Entre ellos está Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Podés cambiar la ubicación a otro país con un par de clics y listo. Por ejemplo, podés disfrutar del catálogo de Estados Unidos de Netflix que tiene un 50% más de contenido que el de Latinoamérica o España. CyberGhost VPN es muy fácil de usar y no necesitas ningún conocimiento previo para utilizar el software. Además, podés bajar la aplicación en todas las plataformas principales incluidas Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, todas. Hasta 7 dispositivos a la vez podés tener. Y lo mejor de todo es que podés utilizar el VPN de CyberGhost sin riesgo ya que tienen una garantía de devolución de dinero de 45 días y además cuentan con un equipo de atención al cliente que está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana en 4 idiomas. Una locura, Fer. Lo podés compartir con tu familia y todos tus amigos. Así que viajeros, si contratan CyberGhost VPN desde el enlace que les vamos a estar dejando en la descripción, van a tener un 83% de descuento y 4 meses gratis. Por lo tanto, sólo vas a pagar 2,03 euros al mes. Así que CyberGhost VPN, muchas gracias por patrocinar este video. Hemos llegado a un camping, estamos en un lugar hermoso rodeado de naturaleza. Miren, acá están los chicos de Viajar Vale la Pena. Estamos en este bosque hermoso. Obviamente, acá hay más viajeros porque es un camping. Allá hay una carpa. Es un camping gigante que nos aloja en este momento en el medio del Parque Nacional Yellowstone. La verdad que estoy extremadamente agradecida por este momento. Toda mi vida quise hacer un road trip por acá y es mejor de lo que imaginé porque estamos con amigos. Y la verdad que es increíble como las cosas que uno se va proponiendo las va logrando. Sí, y la verdad que es muy lindo recorrer Yellowstone y nos queda un montón por recorrer porque ayer estuvimos un día entero recorriéndolo. Vimos un montón de géiser, vimos un montón de animales, pero la verdad que es gigante. Ayer cuando llegamos a este camping, llegamos muy tarde de noche. No lo filmamos porque estábamos muy cansados. Estacionamos las casitas redondas ahí atrás y había un guardaparque o el cargado que hablamos acá y todos tenían el spray anti-osos, todos. Después una chica también salió a hacernos como el check-in de este camping y también la vi con un spray anti-osos, así que dije bueno, acá a la noche sí o sí vamos a tener que tener un spray. Hay varias cositas y varias precauciones que hay que tener. Y por ejemplo, acá te ponen como una especie de caja gigante que vos la abrís y ahí guardás, ves, acá es de alguien, guardan las cosas para no dejarlas en la carpa, porque en la carpa puede venir un oso o un animal y comarlas. Entonces siempre van ahí estas cajas. También hay fogones y lo que vimos es esto, que es un cartelito que te dice, bueno, cuidado, que acá hay osos y tenés que sacar toda tu comida de ahí a la noche, durante el día también. Siempre tiene que estar guardada en esas cajas que vimos. No hemos visto osos todavía acá, pero sí hemos visto los búfalos y algunos venados, obviamente hay lobos. Hay que tener cuidado sobre esas cosas y siempre guardar los alimentos en los lugares seguros. Al día siguiente, el clima dio un giro inesperado. La mañana amaneció nublada y el paisaje de Yellowstone se transformó por completo, envolviendo cada rincón en una atmósfera de misterio. Lo que antes parecía tranquilo, ahora tenía sensación de aventura que no podíamos ignorar. Día 2 en Yellowstone y ya me ocuparon el lugar. Y además, como por obligación medio, porque yo vení con los chicos y me dijeron, les digo, che, te grabo el motorbomb pasando, bueno, bueno, me bajamos ahí en un lugarcito, qué sé yo, me pongo a grabar, pasa el motorbomb, pasa aero, lo grabo y ahí me di cuenta, digo, y yo, ¿cómo te digo? Te quedaste solo con este lugar. Bueno, chicos, por suerte se dieron cuenta y pararon y Fer muy amablemente me cedió el lugar y dijo que ibas a dar mates encima. Sí, podría, podría. ¿Qué onda? ¿Se viaja cómodo en el lugar de Coquiloto? No, sí, se viaja. Chicos, perdón, 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 mi viso. No, no, visontes. No. Miren la cantidad de búfalos que hay. Mirá, están corriendo por el agua. Cuidado, porque hacen un poco de... ¿Están nadando? Sí, no, no. Ando encima, bajó. Claro, de verdad, está al lado de Coquiloto. Sí, no, y estos son un poco más agresivos que, no sé, el elk. No, 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 no. Miren lo que se hizo allá, me jugó con el agua. Mirá, están nadando, va a morir. No, eso es muy bueno, verlos cruzando el agua. No, yo le voy a llevar la cámara. No, no me voy a meter el ataque. No sé, güey. Para que baje a qué, me quedan andote. No, Andy, tete. Andy, ya tenés una costilla emisurada. No, Andy, no se ha jugado. No, Andy, no se ha jugado, no se ha jugado. Se la jugó, se la jugó. No, se la va a jugar tanto. Uy, empiezan a correr los búfalos. Uy, mira, lo miro, lo miro Andy, lo miro Andy, el búfalo. Y el búfalo lo miro Andy. No, la cantidad que hay es impresionante. Dicen que en estas zonas los mayores ataques que hay hacia turistas son de los búfalos, no de los osos. Porque con los búfalos las personas se confían muchísimo. Dicen, ah, no, es como una vaquita, no me hace nada. Y son agresivos, te pueden atacar. Y la verdad que es una situación que puede llegar a ser muy peligrosa. Estamos yendo más cerca de los búfalos. ¿Qué es este? No, no, José, es demasiado cerca este búfalo. La gente se baja, yo no me voy a bajar ni loco. Mirá lo que es los cuernos de ese búfalo, José. Mirá lo que es eso. Pero para mí le pude dar a la camioneta también, ¿eh? Sí, bueno, yo no me bajaría nunca. Claro. La verdad que tengo miedo. Mirá toda la gente que hay. Literal, hay un montón de gente muy cerca del búfalo que corren rápido. Yo tampoco me bajaría. Este paisaje realmente es épico porque está la bruma por un lado y los búfalos por el otro. Son increíbles. Che, Fer, este viene para acá, ¿eh? Cada vez más cerca habían todos, mirá. Este chiquitito se mueve. Uy, 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 viene muy cerca este, che. Sí, está muy cerca. Todo muy bien, pero si le da un topetazo a Eros, me agujería con el cuerno ese. Y el allá es muy grande. Para que le guste a Eros, tiene que pedir a los personajes porque es atacado. Me parece que no se sienta atacado. No. Pero sí está muy cerca. Sí, porque el ruido de Eros es bastante potente. Ah, 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 bueno, bueno, bueno. Ahí se va, ahí se va, se va. Y ya está. Para que se den una idea a la distancia, miren, acá estamos. Tan solo ahí están los búfalos. Ya decidimos que vamos a continuar ruta porque la verdad es que están demasiado cerca y no queremos jugar con la suerte. Te da cosa porque, viste, nunca sabes cuándo se puede sentir atacado el animal o no. Mirá, mirá. Ese, José, mirá lo que es ese chaleco que tiene, un chalequito. Yo creo que cambian como de pelo, me parece, porque están dependiendo pelo. El soldado que huye sirve para otra batalla. Vamos a escapar. Pero el segundo día en Yellowton atacó con todo. Sí. Y mirá, ese que ven la hizo, ¿eh? En el techito del jeep. Ahí puedes sacar la foto tranquila. Y miren cómo se atasca el tráfico allá en la ruta. Ahí está el guardaparque que está controlando todo. Están cruzando bisontes ahí en la ruta. Sí. Directamente cruzan por la ruta y van todos a este río. Están cruzando desde acá, cruzan el río y se van para el otro lado. Este es el río Yellowton, el río más importante que tiene el Parque Nacional, que se lleva el nombre del Parque Nacional. Sí, están cruzando. Y es la mamá con el bebé. ¿Qué hizo? Es el bebé. Uy, no lo voy a hacer a ver si te interesa, estoy hablando. Estamos muy, pero muy cerca de los bisontes. Nunca esperaba estar tan cerca de una manada. Pero me llama la atención cómo los chicos van allá primero. Pero, miren, y la manada de bisontes adelante no pueden pasarlo. Ahí está mi casita nómada y viajar vale la pena. Ahí me dice que avance, ¿ves? La chica me dice que avance. Yo quiero avanzar, pero los bisontes están acá adelante. El guardaparque me dice avanzá. ¿Pero cómo avanzo? No, mirá los ojos que tienen estos. Ah, no, bueno. Uy, se enojó, se enojó, se enojó. Este se está echando un garco acá tremendo, mirá. Tranquilo, amigo. Bueno. Mira, sale con un mito. No, no, ve ese todavía, mirá ese cómo está ahí. Ese es re enojoche. ¿A dónde voy, Fer? Ahí viene un macho caminando para el lado de ellos, ¿eh? Está caminando para acá este macho. Sí. Y es muy grande. Yo me voy a quedar un poquito lejos, no quiero estar tan cerca. A ver si viene a patotear. No, mirá lo que es. A ver, ¿qué hace? Uy, uy, uy. Uy, le huele, le huele el culo. Bisante bonito, ven a mí. Bisante bonito apareció. Es muy grande también, mirá. Los machos son muy grandes, tienen los cuernos muy grandes. Y son más voluminosos, tienen la joroa bien marcada. No, 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 ahora. A la mierda. Ay, ay, José. A la mierda, a la mierda. Empezó a gritar. ¿Cómo hago para escapar acá? Hay muchos autos. No, no, por eso vos quedate acá quieto. Estoy en realidad del bisonte. Uy, me está mirando este. Es que pasa que... Ay. Lo que pasa es que este está haciendo gruñido. Sí. Venga, se está peleando, ¿ves? Se está mirando con ese. Yo ya quiero salir de acá. Sí, yo también. Hay muchos autos, ¿cómo vamos para salir? Tengo que pasar a todos estos autos. No, no, esperemos a que... Estoy en el miedo de los bisontes, Fer. Sí, estamos en el miedo de los bisontes y no podemos salir. No me gusta captar acá. No, pero ves, por ejemplo, ahí va a pasar el auto, a ver qué pasa. Nada, pasa. Nada, no pasa nada. Lo que pasa es que ni un auto hace ruido, Eros. Hace ruido. Entonces el bisonte le llama la atención. Y viene para acá ese, mirá. Este es un re macho. Sí, aparte tiene un mal humor. Sí, tiene mal humor. Se levantó de mal humor con aliento. José, no puedo creer lo cerca que están. Realmente ya no me está agregando de todo. Yo me saqué el cinturón porque sí tengo que salir corriendo. Estamos rodeados de bisontes, literal. Mirá, o sea, ese tiene el tamaño de Eros. O sea, para que ustedes se den la idea, ese bisonte que está ahí, tiene el tamaño de Eros. El tamaño de la camioneta que está ahí adelante, mirá. También, tiene el tamaño de la camioneta que está ahí. Estamos rodeados completamente de bisontes. Y la mayoría utiliza la ruta para avanzar porque es mucho más libre, ¿no? Ven, van todos por la ruta. Ahora van todos por ahí. ¿Cómo nos siguen? Porque atrás, miren, hay un montón más que están viniendo para acá. Yo tengo la mitad de las piernas como del lado de adentro. Por si tengo que salir para allá. Vos, no sé. Fue del horno. ¿Cómo salgo de acá, Fer? Lo que no quiero es que se pongan agresivos. Están corriendo muy rápido. Demasiado. Mirá cómo corren. Se asustaron. Tranquilos, ¿eh? Los bisontes. La verdad que da miedo pasar por ahí. Ay, empezaron a correr. Ah, porque lo está persiguiendo. Mirá, el guardaparque lo está persiguiendo. ¿Por qué será que lo empezó a perseguir? No sé. Como para correr. ¿Nos estará defendiendo el guardaparque a nosotros para que pasemos? No puede ser. Mirá, sí. Me parece que sí, ¿eh? Porque habrá visto que nos quiere atacar. Sí, porque me parece que nos quiso ayudar. Ah, lo está corriendo de la ruta para mí. Para mí nos quiso ayudar porque vio que ese estaba medio agresivo ese. Uy, uy, corren para todos lados. Uy, ya. Pasan por el lado de los autos muy cerca. Yo creo que el guardaparque los corre, sí. De la ruta. Sí, de la ruta. Para que vayan por... Mirá, ya están corriendo, Fer. No, mirá cómo corren por allá. Oh, están corriendo muy rápido. Demasiado. Mirá cómo corren. Mirá, mirá, mirá. Ahí va el guardaparque y es tremendo cómo los corre a todos. Se pone adelante y los corre. Como que los arrea. Lo que pasa es que se forma una cola gigante en la ruta. Puede traer problemas porque la gente no puede salir. O nos pasa a nosotros, ¿no? Que estamos acá, queremos medio como que salir de este lugar y no podemos porque estamos atascados en el tráfico y atascados en la manada de bisontes. Bueno, y en Yellowstone no solamente podés ver lo que son los geysers. También podés ver lo que son bisontes. Y hoy vamos a conocer otra cosa que podés ver en Yellowstone que a mí me encantan. Porque siento que tienen movimiento y que tienen vida. Bueno, todo en realidad lo que acabo de decir tiene movimiento y vida. Pero acá se mueve más fuerte, más potente. Sí, y son las cascadas. Hay una cantidad de cascadas increíbles en Yellowstone y vamos a hacer un trekking. Y estamos con amigos. Como siempre, con amigos, ¿todo es mejor o no? ¿Dónde están los amigos? Se pierden. Se pierden los amigos. Se pierden los amigos. Vamos muy lento, vamos muy lento. Hay algo bueno y algo malo de vivir con amigos. Lo bueno es que estás con amigos es divertido. La pasas bien, haces chiste lo malo, que tardan un montón. Están todos ahí siempre parados, no sin nada. Lo que pasa es que soy youtuber. Cuando soy youtuber todo te lleva 45 minutos más. Hicimos apenas unos pasos en esta caminata y ya tengo frente mío una cascada con un cañón. Yo no lo voy a describir directamente. Véanlo a ustedes. Miren la cantidad de gente que hay acá y las cámaras que tienen para sacar a la foto a esa cascada. Acá cámara con trípode, cámara con trípode. Otra cámara más. Allá una gigante. Miren lo que es excelente. Bueno, toda la gente viene preparadísima para sacar fotos a esa cascada que está allá atrás. Ven, esta persona está tratando de sacar la foto porque se forma como un arco iris porque justo le da el sol. Por eso está esa cantidad de gente acá. José, ¿qué es ese socotroco de cámara? Son los feos socotrocos. ¿Qué estás sacando? A ver, José. Contanos, o no podés. No puedo hacer las cosas en un tiempo. Che, está buenísimo. Le estoy viendo el grano al tipo que está allá adelante. ¿Cómo? ¿A qué tipo? Al tipo que está allá viendo la cascada y le estoy viendo un grano. ¿En serio? Pintó sesión de fotos. Y esta cámara, obviamente, que es de mi casita nómade que son fotógrafos. Vayan a sus redes a ver las fotos hermosas que sacan. Como seguimos en un lugar con osos, acá te dan instrucciones qué es lo que tenés que hacer. No tenés que correr si ves un oso. Y si lo ves y está muy cerca y te va a atacar, a 18 metros tenés que estirarle con el spray anti-osos. Pero si te agarra, tenés que hacerte el muerto y quedarte quieto y silencioso hasta que el oso se vaya y ahí podés abandonar el área. Pero esta imagen, la verdad, que me da mucho, mucho miedo. No quiero pasar por eso. Y esto tampoco. ¿Qué onda este paisaje? Es tremendo. Estamos cada vez más cerca de la cascada y la verdad que se ve espectacular desde acá. Lo veíamos de lejos, pero de cerca tiene su encanto. Sí, y yo quiero decir, con esta vista espectacular, un aplauso para la naturaleza. Mirá, a ver esto. ¡No, hay un arco iris! ¡Zarpado! ¡Wow! ¡Qué increíble esto! Es demasiado, ¿no? Sí, son dos milones. Nosotros hoy estábamos allá y viajamos muy rápido para llegar hasta acá. El arco iris ahí es genial y se nota que acá, como pega toda la bruma, hay más vegetación, ¿no? Porque si no, es todo seco el ambiente. Estamos en el cañón de guía del auto. Morena de guía del auto. Bueno, ya estamos en la ruta. Acá estamos ingresando a un camping, un camping libre. Acá Fer me está llevando. Y la verdad que me encantan estos lugares que tienen estos campings libres donde vos podés estacionar en el vehículo, aparcar. Y es más, hasta creo que hay un río cerca. Y es gratis. Y es gratis. Sí, porque todo lo que es dentro de los parques nacionales, nada es gratis, hay que pagar. Y la verdad que salen un poco caros los parques. Y aprovechando que estamos casi enfrente de un lugar gratis, bueno, decidimos venir acá. Porque siempre los campings más o menos están entre 40 dólares y a veces hasta necesitan fresa en ducha. Y bueno, son bastantes saladitos. ¿Acá fresa en ducha? No, en este camping que vamos ahora no hay ducha. Es solamente un lugar para dormir. Pero creo que hay algo muy interesante allá. ¿Qué? Y ahora lo vamos a ver. Che, vas bien, ¿eh? ¿Vas en tercera? Ahora estoy en tercera porque estamos en el ripio. Bueno, estamos llegando a lo que es el camping. Ahí vemos un montón de casas rodantes. Todo este lugar es una zona como si fuese una construcción abandonada que hicieron camping. Entonces las casas rodantes pueden acampar libremente. Es un camping libre. No hay baño, no hay nada. Pero mirá, hay letreros que dicen que puede haber osos. Osos grizzly, mirá. No, Fer, mirá lo que están allá arriba. ¿Qué hay? Ana. No, qué topetitud. ¿Y dónde están esos tipos? Qué bien le hicieron. Son como quieren. Uy, mirá, mirá, mirá. Yo veo quiénes están ahí. Qué lindo. Che, qué lástima que no tengo bocina. Y hace pepe. Pepe, pepe. ¿Viajar vale la pena? ¿Están haciendo un vivo? ¿Viajar vale la pena? ¿Están haciendo un vivo? ¿Llegamos justo? Mirá, hay otros viajeros. Otro viajero más, mirá. ¿Qué pasa? el parque nacional en el que nos encontramos en estos momentos se llama gran fijan le dicen acá o como le diríamos también en español gran titón grande donde que es gran titón y ahora diría te impacta el nombre de si el nombre proviene por lo que yo estoy imaginando del gran titón y bueno parecía que sí gente pareciera que es gran titón porque las montañas tienen como la forma de dos grandes bubis vamos a decirlo en inglés para que parezca sutil muy loco o sea yo espero que este dato que estoy diciendo sea real porque nos lo dijo un estadounidense entonces o sea no lo chequeamos en internet confiamos en los que nos dijo el que es eso un ventilador de axilas bueno el asunto que es así es el gran titón así que acompáñennos en todo el día de hoy a recorrer este gran titón a conocerlo en profundidad la miniatura puede ser así conoce el gran titón algo que me encanta a mí es marcar el tiempo de las caminatas así que ahora vamos 13 minutos más o menos mi corazón va 137 el tuyo 14 vamos a ver cuánto tardamos en llegar a las cascadas es la parte principal de este sendero y si ahí podemos comer algo americano hoy trajo queso pan atún agua y banana una locura vamos a almorzar espectacular en la cascadita justo lo que le gusta al oso el atún no pero está en la lata justo lo que le gusta al oso el atún es en lata pero la lata está cerrada no huele hasta que la abra claro es como cuando nos atacaron en miami las gaviotas que nos la olieron hasta que abrí la lata no 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 basta basta no hay nada no hay nada Vos estás tranquilo Sí Porque a vos no te pasó lo que me pasó a mí Que estábamos haciendo una caminata Y apareció un oso con su bebé Una cosa es ver a un oso Solo Ah, claro Otra cosa muy diferente es ver a un oso Caminando Sin ningún tipo de protección Claro Hay un momento que quiero desmitificar ¿Cuál? Uno cree que los estadounidenses Los llamados hankis Son hortivas Son mala onda O son serios O son malos Y les juro que un 95% Lo es No, mentira Un 95% son re sonrientes Re buena onda Se interesan por el viaje O el país donde uno viene O se interesa también por ¿Sabes por qué? Porque la pases bien en tu país Y te dicen Uy, mirá, andá ya que hay un sendero lindo O te ven en el supermercado, por ejemplo Elegiendo O dudando de elegir alguna galletita o algo Y te dicen Llévalo Que es muy rico Como que te hablan O sea, son muy copados Eso es un mito que uno se los saca cuando viene acá y recorre en profundidad el país Mirá, hagamos la prueba Voy a saludar a cada estadounidense que pase Dale Hola 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 Muy hermoso Hola Hola No se escuchó pero la señora me dijo Estoy muy feliz Ah Estoy muy feliz Y algo así dijo Tremendo Hola 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 Bye 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 Me encanta saludar a desconocidos Damos una cosa Fer Cuando estemos por algún otro lugar del mundo Vamos a ver esta misma prueba A ver cuántas personas nos saludan Yo lo empecé a hacer en Canadá Y todos saludan Es más, se saludan antes de que los saluden O sea, es contacto visual y les saludan Ese señor tiene una Coca-Cola Puedo preguntar dónde la compró Ayer la compró ¿La compró ayer? Sí, se me rió No No Ayer amor Yo tenía ganas de tomar una Coca-Cola Yo no quiero Coca-Cola Pero me intrigaba que haya un puesto de Coca-Cola acá Hay algo que me sorprende demasiado Siempre que hacemos una caminata acá en Estados Unidos Y es que hay mucha gente grande Mucha gente de edad grande Caminando lo más bien Sin estar agitados Yo creo que caminan más rápido que yo Pero van con sus palos Bueno, y esto es lo que vinimos a ver La cascada ¿Como ustedes? La cascada La cascada escondida Se llama No está tan escondida porque hay un montón de gente La gente la encuentra fácil Cuatro kilómetros con veinte Una hora y media más o menos bien Es momento de comer Vamos a buscar un lugarcito por ahí en el bosque Y abrimos la lata de atún Espero que no venga ningún oso Con esta vista increíble Ahí está José preparándose un sanguchito Ah, ¿con los dedos lo agarrás? Sí, me olvidé también Tenedor Y mayonesa Y mayonesa Pero bueno, tenés que abrir lata Y tenemos la lata de atún Bueno, yo estoy mirando todo el tiempo Que no aparezca nada Porque Miren lo boscoso que está ahí ¿Yo qué de sanguches? Y después de esos sanguchitos Nos venimos a caminar hacia una montaña Para tener una vista un poco más linda Miren lo que vemos allá atrás Mientras la chica le saca una foto Toda esa parte de allá detrás Todo es humo Hay muchos incendios por esta zona Y el humo se va para allá Por suerte no está para este lado Porque el viento empuja para allá Pero vemos ahí todo Cómo sale el humo de los incendios forestales La verdad que es tremendo Y se extiende todo por esa zona ¿Qué pasó? Ah, es un caballo Es un caballo Es un mus No, es un mus Ah, es un mus Un mus, un mus El mus está escondido ahí Primero pensé que era un oso Y estaba a punto de sacar el spray Después pensé que era un caballo Sí Y después me di cuenta que es un mus Un mus sin cuernos Porque debe ser hembra Vamos a decir a la gente que pasa que hay un mus Un mus Un mus Un mus Sí, por ahí ¿Ves? 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 La cantidad de gente que hay? Todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Viene caminando y se va en bote 12 dólares ¿Te parece caro o barato? Me parece caro Caro, ¿no? Pero a la vez Es un paseo en bote Es un paseo en bote Escuchame, ¿cuál es lo máximo que pagarías por la vuelta en bote? 15 ¿15? Ah, bueno, estamos justo A ver, cuando llegamos, llegamos al agua ¿Vos? Para bañarnos La caminata Ah, bueno, ahora sí, llegamos al otro lado de la costa y yo me voy al agua Acá no hay ningún cartel que no se puede, yo veo mucha gente ahí que está en el agua Vamos a ver cómo está el agua del lago Jenny Ah, ¿está allí? No, está muy linda Fer, tienes razón Sí, la verdad que está muy linda Justo cuando me voy a meter al agua se levanta viento ¿Por qué pasa esto muy seguido? ¿Y vos para la noche, no me acompañás? No traje la bikini, no me dijiste que se podía meter uno al agua acá Yo tampoco traje la bikini Pensé que la habías traído No, me voy a meter con el chorcito de Racing Qué tan peligroso me traes en este lago Siento cosita Y ayer, amigos, se llovió todo Miren cómo está el hielo, está todo mojadito Ahora también está lloviendo Y es el momento de despedirnos Es el momento triste Fer No me gusta Se va la gente Me gusta tu campera, ¿eh? Me gusta tu campera ¿Cómo estás ahí con la lluvia? Pero bueno, momento triste, lluvia Ahí se van los chicos Ahí se van, nos quería mostrar Vamos, 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 rápido, rápido Antes que se vayan, antes que se vayan Dale, 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 dale ¡Chau! ¡Chau! El viaje me dio la posibilidad de conocer una familia hermosa Que anda por la ruta Que es mi casita nómade La verdad es que estuvimos viajando bastante con ellos No sé si va a apreciar quizá los videos Pero compartimos mucho tiempo juntos Y nos dieron la oportunidad de conocerlos Y son una familia inspiradora O sea, te dan ganas de tener un bebé en la ruta Porque cómo se manejan La verdad que sí Y lo felices que son en la ruta es hermoso Son muy inspiradores Así que vayan a su canal de YouTube a seguirlo ¡Tremendo! Miren el tamaño de esta casa rodante Bueno, acá dice mi casita nómade Seguinos en YouTube, Facebook, Instagram ¿Qué van a enganchar a los chicos de viajar? Vale la pena Que también nos vamos a despedir Por lo menos por un momento Porque ellos seguramente lo vamos a ver Sí, sí Los caminos nos separan por unos días Pero obviamente que hay que... Obviamente que vamos a despedirnos Y bueno, lamentablemente no podemos tirar tanto a Stancy Porque Eros exige un montón Nosotros jugamos siempre mucho a Eros para llegar a Alaska Y con casi tres toneladas Dos toneladas y media Creo que es bastante complicado llevarlos Yo tengo que decir que me lo puso muy triste Me hubiera encantado ayudarlos Sí, obvio Pero bueno, Eros está calentando un montón Las ruedas en las subidas hacen bastante ruido Que cuando lleguemos a un lugar más fijo Va a haber que arreglarlo bastante Porque hay unas cosas que todavía no están bien Y queremos hacer estos últimos kilómetros de una manera... Sí, y no solo que calienta también Obviamente que hace mucho dinero Hacemos alineación y balanceo Todo La caja La caja Es muy sensible Al llevarle peso también se puede ver afectada Sí Entonces bueno, lamentablemente no podemos ayudarlos demasiado Pero si estás viendo este video Y vivís en Estados Unidos Y querés remolcar a Stancy Mirá, mirá, mirá lo que son esas bellas personas ¿Nos vamos a ver dentro de poco o no? Sí, me encantaría, yo quiero Pero ustedes saben que las rutas se mezclan, van y vienen Pero... Igual yo tengo mucha fe que nos vamos a ver Vamos para el mismo lado Vamos para el mismo lado Bueno, escuchá Nos vemos en Miami, Playa Nudista Dale, de una Nosotros nunca fuimos a una ¿Qué fueron? Sí Nosotros nunca fuimos a una No sé qué onda Es fuerte, es fuerte Es fuerte, ¿no? Es fuerte Y eso que fuimos nosotros dos solos Sí, sí, no Tremendo, tremendo No sé, o sea Si iría primero, iría con la gorra Claro, solos Sí, sí A ver qué onda Bueno, no sé ¿Cómo se...? ¿Qué se hace? Nos desafiamos ¡Noooo! Desafiamos a viajar, vale la pena Que suba un video en la Playa Nudista Dale Nosotros nos desafiamos a hacer switch de camionetas Ah, bueno, dale La nuestra no funciona Es más complicado, es más complicado Dale Che, nos está cagando un poco Bueno, ahí lo vemos Bueno, pero dormir, dormir una noche Eso puede ser Eso se puede Y cocinar O sea, como lo básico Dormir, cocinar Editar Ir al poti Ir al poti Bien Nosotros aprendimos a usar el poti Gracias a... Andaba Jose por WhatsApp Así que... Ahí está Viajeros, espero que hayan disfrutado de este video Y no se olvide de suscribirse a Americano Y gracias Cyberhost VPN por haber patrocinado este video Y si está buscando un VPN, el mejor es Cyberhost a un precio excelente Y en la descripción del video, tenés el link del servicio de VPN de Cyberhost Donde vas a poder encontrar el descuento especial que te permite obtenerlo por 2,03 euros al mes con 4 meses gratis Así que recordá que vas a poder proteger tus datos mientras navegas y tener acceso a contenido bloqueado en diferentes plataformas Está totalmente libre de riesgos Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima ¡Chau!